¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Preparamos para el siguiente combate complementario a ocho asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 69, 300 kilos, 6, 9, 300. Con un récord de 14 peleas, 9 ganadas, 5 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Esquel, provincia de Chubut. Erradicado en la ciudad de Trelew, José Vargas. Y en el Rincón Rojo, quien pesó 69, 800 kilos, 6, 9, 800. Con un récord de 13 peleas, 12 ganadas, 1 perdida, 9 de ellas ganadas por knockout. De la ciudad de Malargue, provincia de Mendoza, Marco García. Primer round. Una curiosidad, Charito. Usted dijo que Rodrigo Coria le sacó el invicto a García. Pues también se lo sacó a Vargas. La octava pelea del Paisa, Rodrigo Coria se quedó con la marca inmaculada. Hasta ese momento de 7 y 0 que tenía el de Esquel Chubut. Que luego alternó victorias y derrotas, pero ante buenos. Como Fonseca, Ramm, Vázquez. Le redoblo la apuesta, creo que Rodrigo Coria ante Marco García fue una de las mejores peleas de la temporada. Segundo 2, afuera. Primer round. Peleón y Batacazo. Señores, ¿todo listo? A darse 8 rounds o menos. Bueno. Categoría Super Welter, Marco García, Kid Dinamita, pantalón blanco. El Paisa Vargas, pantalón rojo con lentejuelas. Un buen boleado. Más corpulento, más afirmado en la división. El asiento, 54 libras. El puro sistema largo. Quien hace su cuarto combate en el Lunapark, noqueó a Nazareno Tobio, noqueó a Marcelo Vargas. Y el resultado mencionado con Rodrigo Coria. Ajá. El Paisa Vargas viene de perder ante Alan Krenz en una pelea en la cual salió muy temblariamente a cambiar golpes y se fue al piso en la segunda vuelta. Muy bueno. Dijo que en esta ocasión no va a salir a darse, sino a ver qué pasa. Y así lo está haciendo en estos primeros pasajes de pelea. Parejo. Dejando venir a García. Que en julio perdió su invicto en este estadio y vuelve a Corrientes y luchar para tratar de empezar a lavar esa mancha. Sin preámbulos, no es que hizo alguna pelea perdidita por Mendoza. Vino directamente a cambiar la historia en el mundo. Cross de derecha. Ahí buscó la zona hepática. Cross de izquierda. Con la izquierda Vargas llegó. Excelente. García con la zurda arriba. Genial. Más firme el golpeo del Cuyano. Un pugilista que se sale de la habitual línea técnica que expresan los pugilistas de Mendoza. Pugile agresivo. Claro. También ganado tiene su apodo. Muy bien. Zurda. Excelente. Firme el gancho derecha también de García. Ha trabajado poco el Paisa Vargas. Tratará de sacar ganancias y la pelea se hace vieja. De campaña dura, ¿eh? Vemos una derrota ante Leandro. Buena guardia. Otra con Guido Ram. Ha sido fácil hasta en el momento el boxeo para Vargas. Un laburante de los rings. Ahora radicado entre Leuch. Él es de Esquel. Excelente Aperta. Ahí al pie de la cordillera de los Andes. También en la provincia de Tud. Gancho de izquierda. Zurda de García. Derecha del kit dinamita. Gancho de derecha. Y luego cerró la combinación con la izquierda en hook. Lo domina. Llegando a discreción. La domina. Rector Fugil de Malarue. Que si uno piensa en los kits que anduvieron por acá, Charito. Se pone a pensar y deja la pelea. Está bien, un buen combate. Dejamos el ejercicio para cuando haya pausas. De último, elegir algún preferido. Claro. O que uno haya leído, ¿no? Kit Tutara puede ser uno de ellos. Muy bien. José Giorgetti. El mío es Kit Gavilán. Es extranjero. Cubano que viene aquí con Merentino y con Lauzer. Y ahí va Marco García. Sin soltar amarras del todo. Segundo round. Luego de perder ante Coria García fue proclamado por Uperbox como revelación 20-22. Un buen cross. Premio que al menos le sirvió de consuelo. Buena peca. Por aquella pérdida del invicto. Buen boleado. Tiene mucho para dar. ¡Qué dinamita! Que ahí acierta el primer golpe de la vuelta. Un cross de izquierda del mentón. Buen combate. En el duelo de Japs también prevalece el mendocino. Hace valer su envergadura física, su mayor alcance. Ahí se la jugó Vargas con la derecha boleada. Intentó también la izquierda, pero no llegó. Firme el golpeo de García. Muy bueno. Sin desbocarse de igual manera. Muy bueno. Con su padre en el rincón. El mendocino acierta el gancho zurdo de la zona hepática. El jab de izquierda a la cara. Parejo. Lo deja venir ahora, pero Vargas no sabe qué hacer con la iniciativa. Es que no le está alcanzando cuando larga la izquierda larga. El patagónico se queda corto, observen. Qué buena mano. Zurda de García. El cross de izquierda que llega. Perfecto. Luego de haber fallado a la derecha. Motira en combinación. Excelente. Tira a matar García. La zurda llegó bien. Y ahora se va al piso. El paisa. Con el cruzado de izquierda. Domina el combate. El mendocino. Sentado. El chubutense. Siete. Ocho. Estira la cuenta lo más posible. Se levantó al segundo número ocho. Muy bien. Ayunta le da el pase. Queda una eternidad para que termine la vuelta. Y va con todo García. Está mal Vargas. Y el árbitro para la pelea. Esto es knockout técnico. En la segunda vuelta para Marco García. Ovejero. Que de esta manera. Ovejero. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Marco García! ¡Qué dinamita traía pólvora en los puños!